Hablar de esto es hablar de Valle de la Pascua, es hablar de la gente, es hablar de lo que nos une como familia, es lo que nos invita a todo a compartirlo. Y esto, este pan, aparte de ser uno de los más dulces, es uno de los más suaves, me atrevería a decir que es uno de los que más se consumen en lo que es la princesa del llano, que es Valle de la Pascua. Y no solo eso, también este pan se ha extendido, me atrevería a decir que a todo el estado huarico, y aún así no es muy conocido que digamos. Este pan tiene más de 30 años en la mesa del consumidor vallepascuense, desde consumirlo con queso blanco hasta con mayonesa y también con café con leche, es ideal para compartir, para pasar un rato agradable para nuestros amigos y familiares. Yo soy Gustavo Gómez y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te quedes hasta el final. Y si te ha gustado, házmelo saber con la señal de costumbre. Y también te invito a que te suscribas a mi canal para que estés informado de todo lo que estoy subiendo de ahora en adelante. También te invito a que me sigas en mis otras redes sociales. Este pan, aparte de acompañarlo con queso blanco, es una delicia, sin hablar de cómo solamente utilizar algunas salsas, inclusive mayonesa. Por cierto, Mavesa no me está pagando. También quiero decirles que el origen de este video, de hecho de niño, se me hacía muy extraño que mis tíos que venían de Caracas siempre metían este pan en la maleta. Y también, también se me hacía como que muy extraño que mis primos, cuando yo iba de viaje, una de las sugerencias que me decían es, trae queso blanco, yanero, y pan especial. Pero, te digo una cosa, el nombre completo con el que se conoce este pan, no solamente es pan especial, porque tú dirás, ¿qué hace de especial ese pan? Bueno, sí lo es, pero tiene su razón de ser. Y esa razón de ser la vamos a averiguar en el transcurrir de este video. Una de las cosas que tiene, es que es muy suave, se asemeja mucho al pan dulce o al pan andino. Creo que el pan andino tiene algunos ingredientes distintos, de hecho, sí los tiene. Hace un año, el chef José Carmelo Ropesa me facilitó un libro. Ese libro es una edición especial que cuenta con una gran variedad de panes venezolanos, solamente de panes venezolanos. Para que te hagas una idea de cuántos tipos de pan existen a nivel mundial. O sea, es tanto así, que por ejemplo, abro paréntesis, el pan francés que consigues aquí en Venezuela, es muy distinto al pan que consigues, digamos, en Bogotá, Colombia. O en algunas otras regiones de Sudamérica. Los que son de Valle de la Pascua, los que son de Venezuela, saben a lo que me refiero. Y por eso es que si tienes la oportunidad de venir a Valle de la Pascua, una de las cosas que no puedes olvidar es preguntar dónde venden el pan especial. Por ejemplo, este pan lo compré en un negocio muy conocido que se encuentra en la avenida Rómulo Gallegos, ubicado cerca de la 19 de abril. Ya saben cuál es. En este momento me dirijo hacia la calle Tarraga, ubicada en la avenida Rómulo Gallegos. Esta se encuentra, ahí es donde se encuentra, donde existió la anterior panadería Flor del Campo, señores. Y esta panadería existió hace aproximadamente 60 años, pero ya por los años 60 y ya se la vengan. En este punto exacto es donde existió la antigua panadería Flor del Campo, la cual dio origen a nuestro pan más conocido. Adicional a eso, también formó muchos maestros panaderos. Actualmente hay otro tipo de negocios en este punto, muy populares por cierto. Por cierto, mi amigo Pablo Parra me consiguió una entrevista con su padre, el cual es un maestro panadero que estuvo en este lugar. Actualmente ejerce el oficio de la panadería. Mi compañero y mi persona nos llegamos a su negocio. Y esto fue lo que nos dijo. Salí del estudio y me vine para acá y aquí me encuentro con el señor Ramón Parra. Él es un panadero con más de 30 años de experiencia y él es conocedor de la receta original del pan. ¿Pero menos en qué año que se da inicio a este pan fue conocido aquí por los veredores? Bueno, eso tiene una trayectoria como de... Uh, yo empecé en el año 80, pero eso ya imagínate. Puede tener como, por decirte, de los 60, por ahí ya, 60, los años 60. ¿Cuál fue el primer negocio o la primera panadería en donde se inicia este pan? Bueno, yo creo que fue la panificadora White. Sí, yo creo que fue ahí donde empezó la bonanza de ese pan. Creo que es una de las más amigos de aquí, yo ahí de la pan. Y en el... Hay un negocio llamado, que existió, que se llamó La Flor del Campo. Ah, bueno, sí, se estuvo ahí en la calle Atarraya, al lado donde le decían el friuli. Ajá. Ahí tuvo ese negocio, sí, ahí también se trabajó el pan especial. Bastante. Bueno, la gente conoce cómo fue ese momento. ¿Quién fue el panadero original que creó la receta? Bueno, la receta de ahí la trajo el señor Dina Suárez. Dina Suárez. El pan especial. Tocayo. Sí. Vino de... Ese vino, él viene de... Dinaquillo. Él no era de aquí. Ahora, dice el pancita, la traía es de ella, de Dinaquillo. De Dina Conce. Ajá. Estaba con él. Estaba con él. Bueno, entonces, sale, puso él una receta que, bueno, que sepan especial. Era único. Sí, sí. De hecho, algunos amigos míos que son de la Pascua han tenido la oportunidad de viajar. De hecho, a mí me pasó, les conté una anécdota. Yo me encontraba en la ciudad de Valencia y iba a pedir un pan que se parecía mucho al pan especial. Sin embargo, me dieron otro nombre. El nombre es pan andino. Se parece mucho, pero no lo es. ¿Lo ha visto? ¿Ha tenido la oportunidad de conocer ese pan? No. Por aquí, aquí no se confunde. Aquí en la Pascua no se confunde. No, no. Yo tengo unos tíos que cada vez que venían para acá, ellos, los primeros que se llevaban que les tenían esa manita era el pan especial, especial. Sí. Y era por allá, por allá, esa gente, lo que son de Caracas, de Maraca y de Calabozo. Sí, ese pan especial allá en... Bueno, cuando yo trabajé allá en La Flores, en el corazón de la avenida de la industria, bueno, ahí había cinco camionetas que cargaban para Caracas, una familia completa, madre e hijo. Sí. Cinco camionetas esperando pan y se le hacían a toitas de un solo, bueno, había una gran cantidad de industrias. Sí, claro, todos los que agarraban, había uno que agarraba 60 banderas y el otro agarraba 35, en una horneada, una de 25 banderas. Imagínate tú, multiplicado por cuatro que agarraba cada, que se le ponía cada bandeja. Bueno, casi te ha dado nada cuando hiciste pan. Imagínate. Bueno, me cuento, ahorita, hoy en día, la mayoría de las panaderías de aquí, Valle de la Pascua hacen el famoso pan especial. Pero me cuentas que la receta original era muy distinta en aquel momento a como es ahora. Sí, porque esa era una preparación que se preparaba con, se llamaba, bueno, como te dije, pipa. El nombre termina, pero no le decía la pipa, vamos a preparar la pipa. La pipa, no sé, esa era una preparación que se preparaba, por decirte, la tarde, pero que se terminaba de trabajar, que se acababa, o sea, no había que acabar la poda, porque había que dejar, como te digo, un pie. Queda algo para que eso ayudara a la nueva. Entonces, se preparaba otra vez eso. Ya uno tenía la medida de cuánto azúcar, cuánto harina y agua. Entonces, era una fermentación natural. Exacto. Hasta el otro día, el otro día tú con eso preparabas el especial, el especial, y le echabas cierta cantidad de agua y pipa de eso. Y no llevaba levadura. No llevaba levadura, no. Es como ahora que tú sacas unas 15 panes y llevas su cantidad de levadura. Y preparándolo todo desde cero, cuando mucho, un día y medio. Esto venía, esto había que hacerlo, ajá, tú lo hacías hoy, por decir hoy en la mañana, y tenías corneal de la mañana, a la misma hora, o sea, a la misma hora que yo sacaba, 24 horas. Desde el momento que empezabas, al momento que lo preparabas, hasta que salía del horno, a la mano del cliente, pasaban tres días, prácticamente. No, por decirte, ah, bueno, ajá, con la preparación y todo como dos días, dos días y medio. O diez y medio, casi tres, hasta que estuviste embolsado. Sí, ese era un proceso de y medio. No, por el empleado después que estaba, eso era rápido, porque de paso era ese galpón y pegaba brisa bastante, y entonces, esa es la concha también que le salía el pan, ese pan que quedaba así por arriba, que tú lo abrías, lo picabas así, y por arriba era duro y por dentro suavecito. Esa concha la creaba la misma brisa que te dejaba, porque se dejaba así al aire vivo. No se tapaba como ahora, que ese pan de ahora sí hay que taparlo, de hecho con levadura, porque tú dejas ese pan sin taparlo y no te crece, no te crece, se le crea una concha y no crece. Sí, sí. O sea, yo veía que esos panes pasaban cuatro horas, cinco horas, seis horas, y nada. Y me decían, no, ese va a crecer, pero... Va a crecer, sí. Lo que crecía como que de largo, pero de ancho como que se daba... Como que le daba ansiedad al pan. Sí. Por cierto, a veces yo les comento a algunos amigos, les voy a probar el pan especial, y algunos dicen, ah, ese es lo mismo que la semita, pero más grande. Ah, ajá, dice bien el sabor. Ajá, por el sabor, la gestión. Hay una confusión con quién fue el que creó el pan, porque algunos dicen que fue el señor Agustín, otros la tribuna, alguien de apellido Quintero. No, yo creo que fue el señor Agustín, porque ahí viene el nombre del maestro, el maestro Agustín. ¿Por qué crees que sale, se puso ese nombre pan especial? Ah, bueno, no sé, ahí sí no te sé decir, porque... Bueno, especial no sé, porque de verdad era único, especial. Pero no sé de dónde, quién le puso ese nombre. ¿Por qué será que...? Oye, otra cosa que me he dado cuenta es que el pan, aquí de Valle del Huarico, de la Paz con sus alrededores, para adentro, muy conocido, lo consiguen en el Tocanérico. Sin embargo, cuando sales del Huarico, es como una cosa que... No, es desconocido, pues. Ajá, no, ¿por qué será que...? ¿Por qué crees que a lo mejor no se ha dado a conocer este pan? No sé, ¿por qué? Porque de verdad que... En Caracay y Caracas, bueno, le dice el pan de la Paz, pues. Ah, bueno, sí, de hecho, el pan de la Paz, pues. Y bueno, ese... Así sea como sea de... Ese es el otro nombre que tiene. Ajá, pan de la Paz, porque no le dicen esto, sino pan de la Paz. Pan de la Paz. Y entonces, bueno, como ya... Ya tú sabes, creo fama de lo bueno, entonces, lo busco. Bueno, una cosa que le puedo decir. Si usted viene para Valle del Huarico, bien, que sea a visitar a sus padres, a sus queridos, no se puede ir de aquí sin probar el pan especial. No sé, ¿tú qué vienes para empezar aquí? Sí, sí, lo hacemos. ¿Cómo se llama su negocio? Hermano de Paz. El man. Versiones hermanos. ¿Pone el hermano de Paz? ¿Dónde lo consigue? Por la calle, ¿cómo se llama esta calle? La calle Chetino. Calle Chetino. Entre Guasco y Descanso. Entre Guasco y Descanso. Aquí usted viene. ¿Al lado de la carrocería? Al lado de la carrocería. El punto de la carrocería. ¿A dónde era el antiguo? Ah, también. Usted llega, se coordina y encuentra inversiones de los hermanos Parra aquí, cerca del centro de Valle del Paz. Este es el pan especial de aquí, el negocio de los hermanos Parra. No es de gran tamaño, pero sí tiene un buen precio y además me llevo uno. Este es el pan especial elaborado por la panificadora Los Hermanos Parra, el cual fue hecho por el señor Ramón y su hijo Pablo. Este tiene un coste de 3.5 bolívares, lo que al cambio sería unos 60, 70 centavos de dólar. Este está acabado de hacer, ya hace aproximadamente una hora. y la prueba de fuego. Vamos a probar. Yo creo que sin necesidad de echarle algún dulce o algún acompañante, simplemente acompañarlo con una taza de café, se deja creer. Adicional a esto, me fui al sector Las Garcitas, específicamente a la panería de Giorgio, donde su propietario nos estuvo hablando algunas curiosidades que rodean a este pan. Espero les guste. Bueno, hoy me encuentro con el señor Giorgio Llanoni. Usted es uno de los panaderos de los años 60, de los que estuvieron en lo que fue la panadería Flor del Campo, ¿cierto? Usted tuvo la oportunidad de conocer cómo fue el nacimiento de este pan que se llama el pan especial. El pan especial, sí. Trabajé con el maestro Agustín, que fue el que me enseñó cómo se preparaba las pifas, cómo se preparaba un pan especial, el bombón y muchos panes muy sabrosos que salían en mis ayeres. ¿Por qué usted cree que hablar del pan especial es hablar de Valle de la Pascua? Porque esa es la tradición que tenía Valle de la Pascua del pan especial. Y todo el mundo de afuera buscaba ver en el pan de aquí de Valle de la Pascua, que es el especial. Se preparaba con pifas. ¿Por qué cree que este pan, a pesar de haber pasado, creo que estamos cerca de 60 años, aún no ha sido desplazado, no ha sido olvidado? Porque todavía quedan panaderos buenos de aquella época que han enseñado ahorita los panaderos para que lleven esa tradición de ese pan. ¿Cree usted que este pan aún sigue siendo conocido fuera de nuestro estado, Huarico? Sí, reconocido, porque personas muy allegadas de afuera han venido para acá y han preguntado por el famoso pan especial que se preparaba antes. Y yo, como la gente me conoce aquí mucho, me conoce mucha gente. Como saben, pues yo no digo nada que yo preparo tan bien. La gente que dice que el pan de aquí es bueno y se prepara y se trata de la tradición del pan especial. A pesar de todo este tiempo, ¿se siente orgulloso de haber aprendido esta profesión? Bueno, yo te digo una cosa. Yo viví en Caracas y era tapicero. Y coincidencia, me vine para acá, para la Pascua, me enamoré aquí, me vine para acá, para la Pascua y conseguí trabajo en la puerta del campo cuando los dueños eran Juan Quintero y Vittorio Garipo, que eran los que tienen esa panadería de hace años. Y ellos eran los encargados, los dueños, y con el trabajo del maestro Agustín. Y de ahí vine, yo conseguí trabajo ahí y me puse a trabajar ahí con él. Entonces el maestro Agustín me tomó mucho cariño a mí, me fue enseñando la receta y la broma y de ahí aprendí yo. ¿Qué cree que se debe el nombre que se le puso al pan, pan especial? Porque es un pan especial, en la misma palabra lo dice, porque lleva ingredientes buenos, preparados con la pipa, preparados, bien preparados y es una tradición que cuando yo llegué aquí ya estaba, ¿me entiendes? Y ya eso es, la gente lo probaba, oye, qué pan tan sabroso, parece un pan especial y de esa tradición ahí pues que empezaron a... Ahí quedó bautizado. Ajá, quedó bautizado pues como pan especial. ¿Dónde se encuentra ubicado aquí su negocio? Queda por aquí por los matacochinos, yo he abierto aquí tres panaderías, una al lado del cuadro, cuando yo me vine de allá, de la puerta del campo, yo trabajé en la cuáritura con los manchines también, y hice ese, a través de ahí saqué ese pan también, que es esa tradición aquí. Yo he abierto aquí tres panaderías, uno al lado del faro, uno aquí por la calle 23, que le dicen el pan de Giorgio, y aquí estoy en este esquino de los matacochinos, tengo 20 años aquí. ¿El negocio tiene su nombre, verdad? Sí, el nombre es pan de Giorgio. Pan de Giorgio. Ok, muchas gracias Giorgio. En conclusiones, tenemos el mejor pan de Venezuela, tenemos el mejor pan de Estado Huarico, eso entre gustos y colores, no se han escrito los autores, sin embargo, puedo decir que tenemos uno de los mejores panes del país, y más reconocido. Bueno, si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, y si te ha gustado, hámelo saber, de hecho, en el transcurso de esta investigación, tuve la oportunidad de conocer a la hija del mismo, Agustín Azuaje. Teniendo la receptividad que está en este video, habrá una segunda parte. Algunas agotaciones, es que el pan, tradicionalmente, se ha hecho con una pipa, o un, ¿cómo se llama? pre-maceración, un pre-fermento, y bueno, cada panadero es muy reservado con la manera en la que prepara su producto, y bueno, esta receta que te voy a dar, posiblemente, no sea la que usen ellos, sin embargo, es una receta estándar, que por cierto, es la receta que está en el libro del manual, que está en el libro del manual de la cocina venezolana, en lo que es la parte de pastelitos, panes y pastelitos. Otra cosa adicional es que, si vienes a Valladolid Pascua, pruebe el pan especial, independientemente de cuál sea la panadería donde lo vayas a comprar, estoy seguro que vas a quedar encantado con esto. Y bueno, también, quiero darle las gracias a Pablo, que me facilitó la entrevista con su padre, también al Cheo Sacalamelo Oropesa, con el cual pude llegar a comunicarme con el señor Giorgio, José Gregorio Álvarez, el cual me facilitó el contacto o me dijo dónde podía ubicar a la señora Joselina Suárez, que dependiendo de la receptividad de este video, próximamente estaré hablando con ella y teniendo un nuevo material para ustedes respecto al pan especial y respecto a lo que es la panadería Las Flores, muy conocida que me haya la Pascua, de hecho, yo dije que este pan no era muy conocido, sin embargo, me caí con los kilos en esa parte, ya que sí, en varias ciudades del país venían a ese negocio de las flores, la cual estuvo cerrada durante un tiempo, tengo entendido que estará próximamente de abril y bueno, próximamente estaré sacando más material respecto a próximamente se acerca en la Feria de la Candelaria y estaré sacando video al respecto. Bueno, yo soy Goten Gómez y así terminamos.